Que da la casualidad que tengo botellas. Se han ido ya, eh. Y... ¿Sabéis hacia dónde? En el refugio. Vale. Eh... Un... Mesa verde, ¿no? ¿Habéis dicho? No, no es una mesa. La típica jeep esta pequeña. Sí, que tiene... Que tiene... Sí, que tiene la rueda detrás. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Y un pavo que va entero con un traje, con un chubasquero verde y una máscara verde. Ah. Vale. Ok. Eh... Vi a un tío con un chubasquero verde en refugio alguna vez. Supongo que será ese. Es que también... ¿Tenía una diana... ¿Tenía una diana en la espalda? No. El mochilero máxima terca dice este jefe de moto, digo, con cristal rosa. Vale. Me retiro, que ya he hecho la misión. Elian, que no me digas nada. Joder. Que te cargas totalmente en mi puto personaje. Yo sí que lo he encontrado. Yo sí que lo he encontrado. Y no, no, no he visto así, pero... Ya no. Ya han pasado al lado vuestra. ¿Te he hecho un cable? ¿Te he hecho un cable? ¿Ana? ¿Te he hecho un cable? Es que voy al refugio. Sí. Si me llevas... Sí, 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 sí. Anda, sube. WTF? Están hablando de drogas. ¿Qué coño? ¿En dónde? Aquí, en... En... Sofás. Pille. Están los tres sujetos... A ver, ¿qué trata? Aquí. En... Taquillas. Pues mira, eh... Alex, te doy 45 informadores. ¿Te interés? Vale. Pues ves a la cablo. Joder. ¿Estás ahí? Joder. Me estás pidiendo. Eh, toma. Toma. ¿Te dejo en camillas o...? Sí. Es igual. Vale, 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 vale. Y ya con eso tenemos mucho. Aquí te dejo. Muchas gracias. Venga, suerte. Realmente. Uy, cuidado. No, no, no. Quíticos, repara encima... Quíticos, repara encima... Quién sabe, aquí. Quíticos, mandos, maravillos y 500 bidones. Su mierda. No, no, no. Kit y bidones voy a sobrado. 61 kits y... Mira, yo me voy a casa. Y... Adivina quién le ha tocado por tercera vez la misión de los peces O sea, una escupeta que tengo tres ¿Cuántos quieres? Hombre, se venden 200, ¿no? Si me dan 200, todo así, pues la vendo Son ellos Son ellos, ¡son ellos! ¡son ellos! ¡son ellos! Sí, sí, tienen 180 Incluso los puedes vender a 35, hermano No se los sé Ya, pero ¿sabes qué pasa? Sacaréis mucho químico que tiene mucho para los tubos de goma Entonces, ya la gasolina Si no, si mi mujer es química Mi mujer es química Hombre, pero es que una escopeta me dan 200 de chatarra Unico que te da 350 de chatarra Por una escopeta Sí, pero esta gente ha tenido movida Es que 9 milímetros son 15 de chatarra Y ya te digo, tengo más patas tengo Tengo 1 día Mira, mira, mira este trato Lo pion es que te dije 9 milímetros, un kit de creación de pistola Un kit de creación de pistola Alguien quiere uno de escopeta Es que tampoco Alguien quiere uno de escopeta Un minuto sería de rifle Claro, por eso ahí ya dinero Tengo un gru favorito, ¿cuál era, primo? ¿Pistola pesada esa? Sí, esa es la favorita Venga, hecho Es mi plana Es todo bajar media, tú sabes Es mi P5 Yo tengo una MP5 Es mi tercio una MP5 Oye, yo tengo un rifle avanzado 147, nene Voy para allá, voy para allá, voy para allá, nene Un mejor viento para acá que hay mucha gente ahí ¿Qué quieres? A ver, el tuyo ¿El mío es el...? Sí, ya lo he visto, lo he visto, hermano, lo he visto Espera, ¿te pasó los ríos? ¿Tú que eres químico o mecánico? ¿Agrí? ¿Tú eres una pinta de tener unos huevos esos? Sí, lo he sido y todo Eh, confirmo Uy, hola ¿El qué? Eh, ahora te cuento Ok Ruzo Soy Andeme ¿Te deshago un martillo? Eh Creo que no Voy a ir a taquillas a mirar Ah, pero plano, plano, ¿no? Sí, 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 un plano, hermano Plano, plano y también puede sacar kit de creación de CMG el otro kit de creación te he dicho antes que si no lo sabes tío vas a ser un cafre en el roleplay cuando yo te subo un favor de reparar un coche o un pinchazo o lo que sea me lo pide vale pero es que el mp5 me la encontré en la comisaria alex para crear la que necesito vente pata estoy cocinando aquí a la derecha vamos a cocinar pacíficamente voy tranquilamente olivita sabes lo que te digo vale pues me voy yendo a descansar para prepararme para la tormenta vale después de la tormenta nos vemos venga ahora cuando eso te vienes conmigo a ver una cosa vale y te cuento yo te puedo decir una cosa dime cincuenta y seis cosas en concreto si ok luego mañana ganaremos pues lo que venísimos a vosotros chen pero mañana también en concreto ganaríamos 214 cosas y y claro hay que hablar también vale a mi me escuchas vale 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 pero que se me ha entendido porque si no has quedado porque si no has quedado es que un poquito frío mucho es que tú hasta que no llegas a los cincuenta grados no verdad jamás no entras en 30 mas o menos para temperar exactamente exactamente si es que te da mal todo fatal todo fatal todo fatal básicamente y ahora vuelvo hola ahora si jode que vía todos los taponados la boca como me metía en el culo lo siento porque eso es sobre la que que es que hay más que que y que que en Ya he vuelto Hola, buenas tardes Buenas tardes Ay No se puede, no se puede ¿Qué coño? La gente que te... Los planos de pesada ni de... Ni de todo eso, pues no se puede crecer ya No se encuentra, no se puede rayar mazo Sí, sí, es que... No, en Ray no No, en Ray no No te preocupes Te puedes acercar ahí Pues si Si no me sale el... Vamos hablando de... Si no me sale el sábado te compro a ti Vamos hablando De que si la bullpup y la pesada Los planos se puede conseguir ya Que no Pues es que ahí... Esto es un placer Que sí, que se había encontrado Que ahora no podemos ver No... Nos veremos Pero me va a... Pero me va a quedar aquí Un poquito... Un poquito Un poquito lo que viene a ser aquí No voy a ser No voy a ser Bueno... Como si es para... Como si es para... Vale Vale Eh... Pa-pa-ra-pa-pam Eh... Vale Pues mucha suerte Pero es que ya te digo Es leerse simplemente la normativa Tío Es que... No tiene mucho... Mucho misterio en ese aspecto Voy a ir al baño A la vuelvo Un... 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 Gracias por ver el video. Vale, voy al baño. Ahora vuelvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo normal en paleto. Gracias. 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 En el garaje aparece. Como que está fuera. Esperaremos a que las cosas hagan funky, funky. ¿Sabes? Y a ver qué pasa. Y si cuando hagan funky, funky, no? Pues miraré. Cartearé en plan. Oye que mi moto de tal, 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 que estaba en el refugio. Y tengo la GoPro ahí a tope Que no Que no Que no me pasa A mi no le pasa a nadie ¿A quién me puede explicar por qué mi Lambo es rojo? Pues exactamente por lo mismo Por lo que mi moto ahora es roja Y no te deja cerrarlo, ¿verdad? No Vale, pues te ha pasado exactamente Lo mismo que a mi Vigile el Lambo hasta que se vaya A la verga De hecho, puedes aparcar aquí al lado Si quieres, que vamos a estar jugando a un billar Yo estoy hablando en plural, pero el que se vas a Jugar el billar en principio era yo ¿Qué cojones, tío? Que sí, que sí, que mi moto también se ha vuelto roja O sea... No sé No sé Que por un momento me he rayado en plan ¿A quién coño le robo una moto? Que la he pillado por inercia, ¿sabes? Que la he pillado por inercia, ¿sabes? Lo mismo que se va a ir a una moto No sé Ah, bueno Tío Vamos para acá, un poquito. A ver, os cuento, ¿vale? Yo me quedo aquí, y os digo, ella no la ha visto, pero tú sí. El tío de... que iba con el este verde, que iba con una china rubia vieja y otra persona de negro, con un casco. No, sí. Son esos, son esos los de... ¿Sabes? El melee. Eh, no, el jefe. Lo del compra. Entiendo. Lo que te he dicho antes, lo has entendido y tuyo, ¿no? ¿Eh? Lo que te he dicho antes lo has entendido, ¿no? Eh... Un poco entre líneas malas, la verdad. Eh... La verdad, ¿te acuerdas el coche militar este que hemos dicho, no? Ah, sí, 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 sí. Pues, eh... Matrícula. Vale, vale, vale. Entonces, entonces sí que lo había pillado. Entonces sí que lo había pillado. Cinco, cincuenta y seis, M, G, M... Un, dos, uno, cuatro. Cinco, seis, M, G, M... ¿Perdón? Cinco, seis, M, G, M... Sí. Dos, catorce. Ah, apuntado queda. Correcto. Eh... Si es que... Un, un buen trabajo bien hecho. Estoy mirando todo el zapato, todo el rato el zapato, porque tengo una piedrita ahí que me está tocando los huevos. Madre mía. A veces pasa. A veces pasa. A veces pasa. De hecho, al lado de aquí ya está. Hay un mento. Ah, pero no me metes una patada. Es que me estoy mirando en zapatos, cojones. Daños colaterales. Hola. Yay. Pero bueno. Esa es la victoria. Pues no podemos hacer mucho hasta que de repente las cosas salgan... Wey. Así que vamos a llegar. Porque... Así que... ¿Qué os contáis? ¿Qué os contáis? No, pero ya. Un poquito. Hey. Pregunta y respondemos. Tengo que pescar. No quiero pescar. No voy a hacer la mierda. O sea, que chido. Yo... Yo en teoría tenía que ir con la moto a hacer cosas, pero... Señores, veo todo blanco y negro. La moto es relativa. Claro, porque estás agobiado. Te hemos dicho que volvieses. Y eso pasa cuando no se hace caso. ¿Y cuyo? ¿Dónde estás? Sí, porque creo que... Conduciendo para refugio. Pues menos mal que puedo conducir, es verdad. Aunque... Conducir un poco chusta, pero conduce.